La reciente resolución del Trife a favor del gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, es definitiva, aunque los perdedores continuarán realizando nuevas impugnaciones. El gobernador, Rubén Moreira Valdés, informó que ya quedó demostrado que no hubo rebase en los gastos de campaña permitidos por parte de Miguel Riquelme. La confirmación del grupo de la selección Miguel Ángel Riquelme, porque no hay rebase en los topes de campaña, y eso es evidente. ¿Se caen todos esos argumentos que escribieron, gobernador? Sí, pero te quiero advertir a todos, de Acción Nacional mañana va a inventar otros argumentos de alguna otra cosa. Hay una ruta muy clara, que es distraer la atención de lo que está pasando en la Ciudad de México, cuando se le está deshaciendo su partido, por otro lado está el tema de que acá ellos tratan de mantener la apariencia de unidad, y ahora cuando se ve que el trunco está confirmado, pues ellos se van a hacer una rebatinga por las posiciones al interés de su partido. También opinó de la renuncia al PAN por parte de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Pues con ese tirano de Anaya, era lo más lógico que pasara. El señor tiene secuestrado su partido, ese es tema de ellos, pero ese es el motivo por el cual ella se va. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ informó Eduardo Hernández.